Quiero despertarte con tu cuerpo entre mis brazos Tras la magia de una noche invencible, inigualable Inevitable la tenuda y el camino de tus labios Más tan castigo en historias que otro amor Para soñar, para leer, para contarle a las estrellas Que provocan desde lejos cada sueño, cada beso, cada lágrima escondida Tras las puertas del silencio de la vida Quiero conocer tu manera más allá de lo que fuiste Increíble la distancia que jamás tuvo el deseo Más tan castigo en historias que otro amor Para soñar, para reír, para contarle a las estrellas Que provocan desde lejos cada sueño, cada beso, cada lágrima escondida Tras las puertas del silencio de la vida Que provocan desde lejos cada sueño, cada beso, cada beso, cada beso Que provocan desde lejos cada sueño, cada beso Con estas muro en otra cosa, cada beso Que provocan desde lejos cada sueño, cada beso Escribiendo la vida, cada beso Para soñar, para sentir, para contarte a las estrellas que provocan desde lejos Cada sueño, cada beso, cada lágrima escondida, tras las puertas el silencio de la vida Cada sueño, cada beso, cada lágrima escondida, tras las puertas el silencio de la vida Cada sueño, cada beso